Producción supo desde un principio que este era un caso muy particular, tuvimos que doblar la cantidad de ensayos, incrementar nuestros esfuerzos y valernos de cualquier recurso para lograrlo. El motivo que persigue esta emboscada va mucho más allá de entregar amor, debemos inyectar energía y vida. No te entendemos porque se entrecorta la comunicación. Vamos a probar, vamos a probar. ¿Tú me escuchas bien? Me llamo Catherine Rodríguez Martínez, tengo 18 años y quiero hacerle la emboscada a mi madre. Mi madre ahora mismo está pasando por una situación que es de cáncer de mama y me siento que quiero darle algo, que no he dado todavía todo por ella. Llega un tiempo que mi mamá se quería despedir de nosotros, despeciar en mí y siempre he estado constantemente con ella. He ido todos los pasos, no le he dado sola y nada. Y mi mamá llega al punto de que yo sé que ella le hace falta a su hijo porque nosotros somos dos hembras y un varón y yo sé que su hijo le hace falta bastante. Ella necesita, a veces yo misma necesito de mi hermano porque no sé a dónde a recurrirme. Bueno, mi mamá era una persona muy alegre. Siempre era la que motivaba a todo el mundo, en la familia, siempre la que estaba en church, en core, así. Siempre estaba muy, vamos, vengan, siempre animando. Y llegó un momento que mi mamá era la más fuerte de todas sus hermanas. Hasta que le diagnosticaron esto, que ahí todo el mundo dijo, wow, o sea, mami vino siendo una persona alegre. Una persona muy débil, muy decaída, muy triste, muy sola, muy entre ellas mismas se enceraba, no le gustaba. Entonces, como el proceso era de la química ya, cree como que el mundo se le va a acabar por eso. Mami, te estoy llamando, mami, atiende. Soy yo aquí en la televisión que te estoy llamando. Te llamo para desearte una feliz navidad, feliz cumpleaños. Dejarte saber cuánto te quiero, cuánto te amo. presentarte a Emma. Que sé que imaginaste siempre un mundo perfecto para nosotros. Dejarte saber que así lo sentimos. Y que por ti somos quien somos hoy. Y que sabemos que eres una batalladora y que vamos a seguir hacia adelante y que te vas a mejorar. Y que con la gracia de Dios nos juntaremos pronto. Hoy que te encuentras lejos de mí, valoro la falta que me haces, las ganas de abrazarte y decirte lo mucho que te amo. Y que me da mucha tristeza el no estar junto a ti en esta fecha, fechas navideñas, fechas de mucha alegría, regocijo, felicidad y sobre todo tu cumpleaños. Liliana quiere decirte algo. Te amo mucho, abuela. Feliz Navidad. Quiero un mar, cielos explorar. Quiero un mar, cielos explorar. Y soñar. Como un altar. Que si es por mí. Yo llegaría hasta el fin. Para poder sentir. Lo que sería vivir. Basta a ti. Basta a ti. Y hacerte sonreír. Un poco más feliz. Yo quiero verte así. Canta la 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 la. Canta la 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 la. Canta la 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 la. Ah a. No hay miedos, no hay, siento que trae sensación y emoción Que si es por mí, yo llegaría hasta el fin Para poder sentir, lo que sería ir hasta aquí Y hacerte sonreír, un poco más feliz Yo quiero hacerte feliz Que si es por mí, yo llegaría hasta el fin Para poder sentir, lo que sería ir hasta aquí Y hacerte sonreír, un poco más feliz Yo quiero hacerte feliz Que si es por mí, yo llegaría hasta aquí Para mí fue una emoción que no tiene precio Este momento no tiene precio Para mí fue como cuando tú estás esperando un hijo Y ya va a dar a luz Y entonces la emoción que tú sientes es tan grande Que tú no tienes definición Porque fue una emoción muy buena, muy buena Él también fue el mejor regalo que he recibido En mi vida, porque voy a cumplir, ya tengo medio siglo Y en esos medio siglo yo no había tenido un espectáculo así Parece que si me muero mañana, muero feliz Porque mi hijo no está conmigo Pero ya ustedes me dieron la oportunidad de yo verlo De ver mi nieta y mi nieta decirme que me quiere Así, porque ella me lo dice por teléfono Pero ustedes me dieron como una vida, me dieron vida Me sentía triste y cosas, pero ustedes me dieron vida Me sentía triste y pensaba que fue mi triste Tendido, mi frente Y eso me lo dice Más alemanes Me sentía triste y te luz Tendido Gracias por ver el video.